Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Martes 19 de enero, si no me equivoco Y nada, hoy he venido aquí a hacer precisamente Quiero grabar un vídeo Pues que está un poco a destiempo Porque como sabéis, como anduvimos con toda la cosa de Que estuve en Tarragona, celebrando mi cumpleaños También con toda la familia de Porqué Noales Que ya visteis en los vídeos Incluso también que el día 17 estuve también Corriendo la maratón, que también lo visteis en los vídeos Y que ayer, pues entre lo que publiqué en el canal principal Que os dejo el canal aquí en la cajita de descripción Que merece mucho la pena verlo Y tanto en el principal como en el secundario Pues no he tenido tiempo para abrir una cosa O al menos lo quería hacer y grabar la reacción en vídeo Para abrir una cosa de lo que me regaló mi compañera de piso Y es que resulta que el mismo día 17 Cuando llegué aquí sobre las 8 de la tarde o algo así Ana Goss, que también os dejo su canal aquí en la descripción Que es mi compañera de piso precisamente Pues me había dejado un regalito aquí en la habitación Y nada, vamos a proceder a abrirlo y a ver qué Ya os digo, va a ser 100% natural la reacción de lo que me vaya encontrando Porque ni tan siquiera ni he curiosado ni nada Así que lo único que he visto ha sido como un espejito tal que es lo que está fuera del paquete Y había leído la carta, pero bueno, vamos a proceder con ello Muchas felicidades Odeily, gracias por ser un compri de piso genial y un amigo mejor Que cumplas muchos más y que sigas haciendo muchos kilómetros reales y metafóricos En la bolsa tienes algunos detallitos y detrás de ella otro que no cabía Este es precisamente el que yo decía, el que no cabía, pues que es este Que es ahí para que me veáis con un bigote, que me mueva mucho Pues ese es el que ya había visto y la nota Y además, como ya veis, el paquete es como así muy alargado y tal Y me pone aquí No, es vino Así que nada, va, sin más dilación vamos a proceder a ver qué nos encontramos por aquí Así que vamos a ir sacando uno por aquí Mint plant ¿Qué coño es esto? El super crunch A ver qué es esto Dark chocolate with crispy Vale, empezamos bien Comida, chocolate con crispy y no sé qué historia Guay A ver qué más hay por aquí Un adaptador de USB a micro USB, creo que es esto Guay, estas cosas siempre vienen bien La verdad es que sí, bueno, que no lo habéis visto Esto mismo Vamos a ver qué más cosas hay por aquí Uhhh, esto sí que sí Ya sabéis que con esto de la maratona en 15 días Uno, estaba entrenando a tope, a casi a lo que daba el cuerpo y más Y segundo, me he estado cuidando mucho la alimentación para intentar mover el menos peso posible Así que esto, mira, me va a venir bien Unas gominolas Perfecto, esto lo dejamos por aquí A ver qué más hay por aquí Uhhh, un corta uñas Y esto es gracioso Porque alguna vez, yo me acuerdo que vine con, traje un corta uñas aquí a Barcelona Pero no sé qué coño hice con ello Entonces esto me va a venir de puta madre O sea, porque me acuerdo que una vez se lo veía a Ana Y mira, al final pues, ha visto que me faltaba uno Y, epa, que me ha traído un corta uñas Coño, pues ya hay cosas, eh Esto Pues esto no sé qué coño es Mini IQ puzzle Pues supongo que será para sacarlo o para hacer alguna historia Bueno, ya investigaréis y eso ya os lo enseñaré Pero bueno, mira Es esto de aquí Esto que veis aquí Esto es lo que me ha regalado también Y a ver qué queda por ahí Bueno, si todavía quedan dos cositas Pepper Mead Stars Esto tampoco sé qué coño es Pero como veo ahí la tabla de alimentación y tal Supongo que será algo para comer Así que nada, también me lo quedo por aquí Lo último Venga, vamos a ver Y esto entiendo que son unas bolsas de té Sí Pues nada, aquí Ya veis, mira Entre el espejito Y estas cosillas de aquí A ver si puedo hacer una foto A ver, lo vamos a colocar bien Mira, así queda más o menos bien Esto que veis aquí Es todo lo que me ha regalado Ana Que además a mí venía con una bolsa muy chula Y mira, aquí tenéis Esto es una especie de unboxing del regalo que me hizo Ana Wars Y nada, con este vídeo lo vamos a dejar Porque ya va bastante largo Así que nada Nos vemos en el vídeo de mañana Hasta entonces Portaros bien, eh Pues mira, al final resulta que era como una especie de puzzle Y ya os digo que no ha tardado pues ni 5 minutos en hacerlo Jeje